El Distinto Federal Me siento muy feliz que aquí los regiomontanos se estén juntando Allá en México nos toman como que siempre estamos protestando De todo, de todo estamos protestando Realmente es una afición protestar allá Realmente sí Y pues yo he vivido en más de nueve estados por mi papá Ya que él no podía encontrar trabajo y nos estábamos cambiando por el trabajo Yo no he podido ser una persona estable Llevo aquí un año viviendo en Monterrey Y realmente a mí me hubiera gustado mucho tener amigos desde la infancia Conservar mis amigos desde la infancia Pero no pude, no pude porque siempre me tuve que estar cambiando ¿Por qué? Porque no había oportunidades Ahorita yo que quiero estudiar, quiero estudiar Antropología Y no puedo porque aquí no hay esa carrera No hay, no hay Solamente la hay en el Distrito Federal Y a mí me gusta mucho Monterrey A mí me gustaría quedarme aquí Formar una familia aquí, estar aquí Y no puedo porque aquí no hay oportunidades ¿Saben? Yo me acabo de inscribir para la Facultad de Música De aquí de la Uni Me sentí muy triste cuando vi el costo Es mucho Es mucho compañeros, es mucho Es mucho Yo en la prepa allá en México eran dos pesos Eran dos pesos que pagábamos ¿Y por qué? Porque nos suben 50 centavos Y nosotros vamos y hacemos marchas en el Zócalo Nos va la madre No tenemos miedo, ya estamos hartos La educación debe ser gratuita La educación debe ser gratuita ¿Por qué hay tanta pinche violencia? ¿Tanta inseguridad? Porque no nos dan educación Nos quieren que estemos sometidos a lo que estos cabrones digan Y no, ya basta Yo en el Distrito Federal cuando iba para la escuela en el metro Veía gente indígena ¿Cómo los explotaban? ¿Cómo los golpeaban si no traían dinero? Ellos son compañeros Son nuestros hermanos Son mexicanos Esta causa debe luchar también para ellos Para los que están hasta el sur también Para todos debemos de luchar No 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 ¡Gracias!